Hay equipos que, a lo largo de las temporadas de liga, resultan intrascendentes, ocupando la mitad de tabla y rara vez peleando por algo importante. Se me viene a la mente el caso del Crystal Palace en la Premier League como ejemplo, club que siempre está ahí para molestar a sus rivales y sacarle puntos que después terminan lamentando. ¿Y qué hay de Italia? ¿Cuál sería una especie de Crystal Palace en la Serie A? Bueno, no busquen más, porque aquí les traigo el Sassuolo, o como me gusta llamarlo, el Barça malvado. Es que nomás miren ese escudo, parece como si el Blaugrana fuese invitado a una fiesta de disfraces en Halloween. Pero más allá del chiste, tranquilamente se lo puede asociar al Sassuolo como el terror de varios clubes, particularmente de mi querido Inter. No saben la cantidad de veces que me tocó sufrir a este equipo. Siempre que veníamos en una buena racha, aparecía el Sassuolo para amargarnos el fin de semana. Es de esos equipos que pueden perder puntos insólitos contra el último de la tabla, pero después hacerle la vida imposible a los equipos grandes. Todos tenemos un caso como esos en nuestros países, el argentino que no sufriera algún dolor de cabeza con Arsenal de Sarandí que tire la primera piedra. Nuestros amigos del Sassuolo son un equipo relativamente nuevo para lo que es la Serie A. Fundado en 1920, el Nero Verdi estuvo más de 90 años deambulando por las categorías del ascenso italiano, hasta que por fin, en el año 2013, se le dio la gran oportunidad de su historia al ganar la Serie B y ascender por primera vez a la máxima categoría. Nadie esperaba nada del Sassuolo y algunos lo daban como firme candidato a descender. Bueno, lo cierto es que 11 años después, el equipo Nero Verdi se mantuvo de forma exitosa en la primera división. Recién en esta última, 23-24, el club concretó su primer descenso a Serie B, pero más allá de este último tropiezo, el haberse mantenido por 10 temporadas siendo un club recién ascendido y de escasa experiencia previa en la categoría, es todo un gran mérito. Las cuestiones que habiéndose mantenido más de una década en primera división, el equipo Nero Verdi se logró consolidar como un rival de respeto y muy duro de vencer para sus rivales. Pero de todos ellos, el Inter pareciera ser la víctima favorita del Sassuolo. Es cuestión de que vean la camiseta en Eratsurra y salgan con todo a ganar, para después perder contra el último de la tabla, claro está. Vamos entonces a hacer un breve repaso por lo que fueron los enfrentamientos entre ambos clubes hasta la actualidad. El primer partido entre ambos se disputó en septiembre del año 2013. Un Sassuolo recién ascendido recibía en su estadio, el Chita del Tricolore, al Inter de Milito, Cambiaso, Palacio, entre otros. Y fueron aplastados por un contundente 7 a 0. Pero no se dejen engañar, a la larga, el Sassuolo daría vuelta a la historia. En la revancha en febrero de 2014, en Eratsurro se impuso de local por la mínima con un gol de cabeza de Walter Samuel. Para la siguiente temporada, en septiembre de ese mismo año y por apenas la segunda fecha, el Inter volvió a meterle 7 goles al equipo verde y negro. Es a partir de febrero de 2015 que el equipo de Emilia Romagna consiguió revertir la tendencia. En febrero lograría su primer triunfo contra el Eratsurro tras vencerlo por 3 a 1, con goles de Sasa, Sansone y el histórico Domenico Berardi, jugador que vamos a nombrar mucho en este vídeo. De hecho, voy a poner un contador con todos los goles, ya que Berardi pasó toda su carrera vistiendo los colores del Sassuolo, siendo una auténtica leyenda para el club. Es como una especie de toti para ellos. Aquel triunfo fue el comienzo de una buena racha que se extendió en la temporada 15-16, venciendo nuevamente el Sassuolo por 1 a 0 de visita en el Meazza, con gol de penal de Berardi al último minuto, y por otro 3 a 1 en el Chittà del Tricolore con doblete de Politano y un gol de Pellegrini. La mala racha para el Inter se cortó en diciembre de 2016, venciendo a su rival de visita con un tanto de Candreba. Pero esta victoria para el Eratsurro sería solo un oasis, ya que en los siguientes años el Sassuolo reafirmó su paternidad sobre los de Milán. En el 2017 le ganó los dos partidos, con triunfos de 2 a 1 de visita con doblete de Gemelo y por la mínima en casa con un gol de Falcinelli. Y otra vez le ganó los dos juegos en el 2018, con un 2 a 1 por obra de Politano y Berardi y por 1 a 0 en agosto de ese mismo año con un gol de penal también de Berardi. Tras cuatro triunfos consecutivos del equipo verde y negro, en enero de 2019, por fin, el Inter cortó esta mala racha tras un aburrido empate sin goles en su estadio. Y recién, volvieron a la senda de la victoria tras un partidazo en el estadio del Sassuolo que acabó con un triunfo interista de 4 a 3. La ráfaga de goles continuó en junio del año siguiente tras un empate 3 a 3 donde el Nero Verdi igualó la contienda al último minuto. En esta nueva década, podemos decir que el Inter recompuso su camino y mostró mejor nivel ante su inesperado verdugo. Tres triunfos consecutivos por 3 a 0 en noviembre de 2020 y por 2 a 1 tanto en abril como en octubre de 2021 acomodaron la balanza para el historial. Hasta que después de tres años y medio, Sassuolo consiguió el triunfo en febrero de 2022 gracias a los goles de Raspadori y Escamaca. Pero en la siguiente 22-23, el Inter se quedó con los dos partidos tras vencer por 2 a 1 de visita y por 4 a 2 en el Meazza. La reciente 23-24 fue una temporada increíble para los Nerazzurri, ganando el Scudetto de forma contundente para así sumar la segunda estrella en su escudo. El equipo interista perdió solo dos partidos hasta el momento. A que no saben contra qué rival fueron esas derrotas. Así es. Pese a ser su peor temporada desde que están en la Serie A, el Sassuolo se las ingenió para derrotar al campeón en sus dos juegos. El primer enfrentamiento fue en la sexta fecha en Milán. La visita sorprendió al Nerazzurro con una victoria de 2 a 1. Pese a que el Inter empezó ganando con el tanto de Danfris, en la segunda mitad, Sassuolo remontó la historia con los goles de Bayrami a los 54 minutos y Domenico Berardi a los 63. El segundo partido entre ambos en la temporada se disputó en mayo en el Meadza, con el Inter ya consagrado campeón. Al Neroverdi le importó poco y nada esta cuestión, y con el gol de la Oriente a los 20 minutos volvieron a dejar a su rival con las manos vacías. De esta forma, el Sassuolo le sacó los 6 puntos al Inter en esta temporada, consiguiendo puntos vitales para lo que es su intensa lucha con el descenso. Repasando el historial entre ambas, por la Serie A jugaron un total de 22 partidos, con 10 triunfos para cada uno y dos empates, por lo que actualmente están igualados en duelos mano a mano. Pero claro, con el pequeño detalle que uno es un club gigantesco en el país, y el otro es un equipo humilde de corta trayectoria en la categoría. Si vemos los historiales frente a otros clubes modestos, el Inter le sacó una diferencia de partidos considerable a todos ellos, excepto al Sassuolo, con quien siempre debe sudar más de la cuenta. ¿Y qué hay de su rival de patio? Bueno, si bien el Milan no tuvo tantos dolores de cabeza con el Sassuolo como si los tuvo el Inter, eso no quiere decir que no lo sufrieran varias veces. Repasando ahora el historial ante los Rossoneri, ya en su primer juego en 2013, Sassuolo demostró que no sería un rival fácil de vencer, imponiéndose por 4 a 3 con un póker de goles de Berardi, para dejar al Milan completamente atónito. En la vuelta en mayo de 2014, el rossonero consiguió hacerse respetar en su casa y lo venció por 2 a 1, pero Sassuolo no se iba a quedar de brazos cruzados. Y en la siguiente 14-15 le ganó al Milan en ambos partidos, por 2 a 1 de visita en el San Siro con goles de Sansone y Sasa, y por 3 a 2 en el Chita del Tricolore con un hat-trick de, adivinen quién, así es, de Berardi. Para el segundo semestre de 2015, los milanistas tuvieron un pequeño respiro y vencieron a su rival por 2 a 1, a pesar del descuento de Berardi para el conjunto verde y negro. Pero en marzo de 2016, la revancha fue para el Sassuolo, tras un cómodo triunfo de 2 a 0 con goles de Duncan y Sansone. Pero tras esta derrota, el Milan logró por fin, en años posteriores, enderezar el rumbo, y se mantuvo un total de 9 partidos sin perder ante el Nero Verdi. Todo comenzó en octubre de 2016 con un espectacular triunfo por 4 a 3. Luego, en 2017, el equipo rossonero venció por 1 a 0 y 2 a 0 respectivamente. En 2018, empataron a un gol en San Siro y el Milan goleó por 4 a 1 de visita. Después, otro triunfo por la mínima en 2019, seguido de una igualdad sin goles. Y ya para 2020, el Milan ganó los dos juegos por 2 a 1, logrando así, una racha positiva importante para acomodar a favor su historial. En abril de 2021, por fin, y después de 5 años, el Sassuolo consigue un triunfo de visita por 2 a 1 con un doblete de Raspadori. Y en noviembre de ese mismo año, volverían a sorprender en San Siro, con una victoria de 3 a 1 con tantos de Escamaca, Berardi y Kia era en propia meta. El rossonero volvió al triunfo en mayo de 2022, en un juego muy especial. Ya que tras el triunfo por goleada de 3 a 0, se consagró campeón de la Serie A. Pero esta alegría duró poco, ya que en agosto de aquel año, empataron sin goles en Emilia-Romaña y en enero de 2023, llegaría el triunfo más amplio del Sassuolo ante los milanistas. Goleando de visita nada menos que por 5 a 2, con goles de De Frel, Fratesi, Lauriente, Enrique y por supuesto, el infaltable Berardi, logrando así un triunfo para la historia en el San Siro. Ya en la última temporada, el Milan obtuvo una pequeña revancha con un triunfo por la mínima con un gol de Pulisic. Y en la vuelta jugada en abril de 2024, el Sassuolo consiguió empatar por 3 a 3 con tantos de Pinamonti y Lauriente por duplicado, consiguiendo de esta manera otro punto importante para sumar en su lucha por la permanencia. A estos duelos por Serie A, hay que sumarle también el partido que tuvieron en enero de 2015 por octavos de la Copa Italia. En esa ocasión, fue triunfo del Milan por 2 a 1 con goles de Pazzini y de Jong para el rossonero y Sansone para el Sassuolo. Así que el historial entre ambos por partidos oficiales está de la siguiente manera. El Milan ganó 12 veces contra 7 del Nero Verdi más 4 empates, siendo una diferencia de 5 juegos a favor del conjunto Lombardo. Sin dudas, la racha de 9 partidos sin perder entre 2016 y 2021, ayudó mucho para que el historial esté de esta manera y no tan parejo como con el Inter. De todos modos, no se puede negar que Sassuolo fue una piedra en el zapato para el Milan, consiguiendo varios triunfos sorpresivos que hacen que la diferencia de partidos sea muy ajustada. En conclusión, Sassuolo podrá no ser el equipo más grande o exitoso de Italia, pero para los clubes de Milan, representó siempre una verdadera pesadilla. Por cierto, si se preguntan por la Juventus, ni se molesten. La Vecchia Signora lleva la enorme ventaja de 12 partidos a su favor, con 16 triunfos, 3 empates y solo 4 victorias para el Sassuolo. A la hora de hablar exclusivamente de la Serie A, la Juve siempre fue un dominador absoluto y saca ventaja contra todos. Pero poco le importa esto al Sassuolo, que ya con saber el respeto que impone para los equipos de Milan, tiene motivos suficientes para darse por satisfecho. En fin amigos, ¿conocían ustedes esta sorprendente estadística del Sassuolo ante sus rivales? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima. Gracias por ver el video.